bueno mi gente hoy empecé las vacaciones la como les dije y empezaron mal mira lo que me pusieron a hacer mira esto me mandaron a sacar la bestia número 2 y ahora tengo que cortar el pasto hay que fastidiarse empezaron mal las vacaciones díganme a ver si el pasto está alto bueno hay muchas florecitas ahí eso me imagino que voy a tener que empezar a cortar el pasto yo que me iba a ir a a coger la bicicleta otro día bueno ahí tienen la bestia número 2 y yo creo que yo soy la bestia número 3 a ver vamos a ver si esto prende que seme suelte a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito ayuda. Lo que necesito es hacer más ejercicio. Ok. Te voy a enseñar cómo quedó. Ok, mira. Quedó bien bonito. Aquí no hay tanta hierba o grama, como quieran llamarle. Porque aquí es que ponemos el canopy y pasamos el verano. Como ven aquí. No me cuentan las hojas. Hojas del año pasado. Pero si las recojo cuando venga de la vaca. Ok. Yo creo que quedó bien. Déjame saber cómo quedó esto. Porque quedó al día. Mira, bonito. Bonito esto aquí. Ok, mi gente. Vamos por ir para abajo. Ok. Se acabó el trabajo. Voy a ver si puedo empezar mejor las vacaciones ahora. El que quiera criticarme. El que puse la doña a trabajar. Hágalo. Yo tengo el derecho. ¿Qué se puede hacer? Pásenla bien. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Que se les quiere. ¿Qué se puede hacer? Gracias por ver el video.